El psicólogo Fernando Leiva, el abogado Raúl Cay, el presidente de la asociación Blanquiazul Remigio Morales y la primera vicepresidenta de la asociación Blanquiazul Eli de los Ríos. Con ellos vamos a ver los abusos del pastor, audios que revelan desesperación de joven maltratada por Alberto Santana. Adelante señor director. Junio de este año, una muchacha desesperada que vive sola, alejada de familia y amigos decide llamar tarde en la noche a un hombre para decirle que ya no puede vivir más, secretamente, sola. Dice ella, ser la amante de uno de los pastores, autoyamado cristiano, más poderoso de Lima. Me has dicho que soy una víbora, dime pues. Ya no quiero estar aquí refiriéndose a la casa que el pastor le alquiló para mantener con ella visitas clandestinas. En lo que él le plantea desde el primer momento es que él tuvo un sueño divino y dice que en ese sueño Dios lo autorizó a que él tenga concubinas. Es más, vamos a orar para poder sellar esta relación que Dios me autorizaba a tener contigo. Asiduo a limusinas y a celebrar cumpleaños estilo realeza, a las primeras sillas en los cultos y a los saludos de la gente en la calle. Esposo de una también llamada pastora, padre de tres hijos, guía de decenas de miles de seguidores a quienes hoy insta a diezmar, a ofrendar y a creerle de todo salvo que él ha sido el protagonista de, según una ex miembro de su iglesia, una relación adúltera. Lo que ella quería es que él defina esta situación o en todo caso que le ponga fin. Por favor, ya no me haga esto ya. Si quiere que esto termine, que termine de una vez. Ya no me haga sufrir, ya no me haga llorar, ya no me haga estar como tonta. A eso me estás llamando. Ya me cansé, ya me cansé de todo, ya me cansé. Encima apaga su celular, encima duerme tranquilo. Ni siquiera le da un poco de remordimiento de llamar, siquiera nada, duerme tranquilamente. Una mujer de 23 años, que más o menos desde junio del 2016 a junio del 2018, dice haber vivido un infierno al acostarse en secreto con este huancaíno de 57 años. Entonces, si tú tienes a un hermano y este hermano está cayendo en fornicación con uno, con fornicación con otro, con otro, usted tiene que pasarle la voz a las autoridades de la iglesia para que las autoridades de la iglesia juzguen este caso, sancionen, discipline o expulsen a este hermano. Como estaba aislada, como estaba, vivía sola, como iba de la iglesia y presenciaba al señor con su familia monolítica, monogámica. Sentado en su trono, sentado en su trono todo. Como un rey, como su corona y todo lo demás. Y ella simplemente en la oscuridad. Entonces, en todo momento lo que ocurrían eran peleas, no era una relación tranquila. ¿Por qué? ¿Por qué es malo? ¿Por qué es malo conmigo? Ay, malo. Ya, ya, ya. Ya, mi vida, ya. Besito. No quiero, le voy a llamar a cada rato. Le cambié, papá. Voy a ir ahí a esa reunión, me voy a ir. Ahí, llorando, me voy a presentar. Quiero irme. ¿Cómo? Quiero irme. ¿Cómo tú lo veas? ¿Cómo tú lo veas? Nadie puede conocer esta casa. Tú no puedes tener amigos. ¿Por qué? Porque tú le estarías haciendo un daño a la iglesia. Mi llorancita. Mándame un besito a él. ¿Qué le voy a pasar a ver eso, señorita? Eso es lo que me hace pasar. Quiero que sea que lo amo. Le dijo a ella también que él ya había tenido una concubina. Una concubina de la misma iglesia. Una señorita que dice que estuvo unos meses con él y que luego simplemente lo dejó. Hablas armado contra el mismo Dios. Una hija de Dios me ha dicho que hablo cosas del diablo. Hablas armado contra el Espíritu Santo. La defensa de esta desventurada muchacha irá hasta las últimas consecuencias. Hasta que la cárcel le llegue a este señor. Sí, como conversábamos mientras veíamos la nota, tiene más de Satanás que de Santana. Pero vamos a recibir a nuestro siguiente invitado, que es miembro del Aposento Alto. Revela detalles de cuánto pertenecía a esa iglesia, se dice, de esa iglesia. Bueno, él se llama José. Lo recibimos y le damos la bienvenida. Obviamente su identidad va a permanecer bajo reserva porque así nos los ha pedido. Y nosotros vamos a ser respetuosos de los pactos. Cuando el señor director lo tenga, lo ponchamos. ¿Qué les parece esto que hemos visto? Usted, por ejemplo, Pastor Uvierna. Que la gente, claro, ahora el término pastor, viendo esto, está tan bastardeado. O evangelistas también, que no todos son iguales, por cierto. Pero la gente sabe diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. No nos metan. No creo, ¿ah? Yo creo que sí. No todo el mundo. No creo. Mira todos los seguidores que tiene. ¿Ustedes creen que ellos creen que esa persona es mala? Habría que fijarse qué nivel de gente es, ¿no? No, pero ¿qué nivel? Yo creo que hay de todo, ¿ah? De todo. No, no. Es gente que está pasando por problemas. Con carencias. A veces con carencias emocionales. De todo, ¿no? Cuando uno es ignorante, el ignorante es llevado para donde quieras. No, no. Yo conozco gente que no es ignorante y que también están, pero obsesionados, adulando a ciertas personas que se creen gurú o sabiondos. Porque estamos acá casualmente en este panel para culturizar a la gente o abrirle un poquito, salir de la ignorancia. Porque no es de ser este ignorante o no para que te usen, por si acaso, ¿ah? Sí. Hay gente muy sabia, muy inteligente, que también es usada. Pero estás contradiciendo, estás diciendo que estamos acá para darle a la gente cultura. Todos somos ignorantes. Todos somos ignorantes. No, en algunas cosas, claro. ¿Me permite? Todos ignoramos algo. Todos ignoramos algo. O muchas algunas cosas, sí, pero que no estoy ignorando. Todos ignoramos algo hasta que nos pueden ayudar. Pero la gente es... Mira, uno busca a Dios cuando está mal. Es una verdad. No, no todo el mundo es así. La gran mayoría de personas... ¿Pero con qué autoridad tú dices eso? Porque yo le busco a cuando estuve mal. Veo muchas personas que cuando están... Es tu asunto, no es un problema de todos. La mayoría de personas buscan a Dios. No puedes hablar por la mayoría. ¿Me permites terminar? ¿A quién representas tú? Es que estás diciendo cosas que no es correcta. ¿Me permite terminar? Sí, pero hay gente que te está escuchando, que es la que estás desinformando. Rodrigo, ¿me permites para poder... Sí, sí, bueno, pero tú se habla con propiedad. Porque no toda la gente que va a ir a esa cristiana es porque está mal. Es mi opinión personal. Ahora estás hablando correcto. Es tu opinión. La mayoría de personas buscan a Dios cuando están mal. Equivocados. Cuando estás bien, difícil te acuerdas del tiempo. Errado. ¿Cómo puedes entregar amor si no te amas? ¿Cómo puedes entregar algo a alguien si no lo tienes? ¿Cómo puedes estar esperanzado en juntarte en una persona? Pagarle un diezmo para ganarte el cielo o el perdón. Nadie hace eso. Hoy vamos a romper el mito. ¿Usted sabe algo del diezmo? Señor, ¿usted sabe algo del diezmo? El gran negocio de la iglesia evangélica. No, el gran negocio de los coach. Las iglesias evangélicas. El gran negocio de los que creen ser algo cuando no han estudiado nada. Son charlatanes profesionales y nada más. ¿Tú con qué autoridad hablas del diezmo si no has leído en la Biblia lo que la Biblia habla del diezmo? Yo voy a la iglesia evangélica. Pero dime dónde la Biblia habla del diezmo. No lo sabes. Yo voy a la iglesia evangélica. Una persona inteligente, como tú dices serlo, no desestima algo que no ha leído y que no conoce. Mira, te invito a que vayas a la realidad de San Juan de Lorigancho, San Martín de Porres, a los grandes fundos populares donde yo voy. No voy. La gran mayoría de personas, para terminar esta idea, la gran mayoría de personas... Pero no puedes hablar por la mayoría. La gran mayoría de personas... Te invito a que vayas a los sectores populares del Perú, no de Argentina. Los conozco. La gran mayoría de personas... Lo que pasa es que lo que me imagino que ha querido decir es que la mayoría de gente se refugia o cree más o le aumenta la fe cuando está pasando por un momento delicado. Es decir, hay muchos ateos hasta que el avión está a punto de caerse. Y estamos hablando de una religión evangélica. Nadie cree cuando es... Dios mío, ayúdanos. Pero a ver, ¿será que uno reza con mayor fervor o pide con mayor intensidad? Pero los verdaderos creyentes tenemos a Dios siempre. Cuando una persona está débil, cuando una persona está débil, es manipulado. Eso sí. Y ocurre en cualquier religión. ¿Estamos de acuerdo? Ahí sí. Ocurre en cualquier religión. Yo no estoy de acuerdo. Yo sí creo que hay que estar débil para que te manipulen el cerebro. Ven a la iglesia que yo pastore y no vas a encontrar gente débil. De repente, no todos. Pero sí hay muchas personas que sí. Vamos a escuchar a José, que es el ex miembro de Aposento Alto, para que nos dé más luces sobre lo que ahí dentro ocurre. ¿A dónde vamos en el panel? ¿Qué es lo que estamos discutiendo? A ver, la discusión. ¿Estamos discutiendo los valores de las mayorías, los niveles de educación de los diferentes segmentos sociales? ¿O estamos discutiendo el valor específico que tiene este señor Santana, llamado pastor, de una iglesia? En esta oportunidad vamos a hablar de ese señor Santana y a lo que se dedica y lo que la gente que lo sigue cree. Exactamente. Y revelar lo que ahí ocurre, ¿no? Dentro, porque siempre del escaparate para afuera, obviamente, se venden como lo que no son. Es necesario. Ahí está, en tu pantalla, José, al que queremos escucharlo, porque ha decidido dar su testimonio y ha elegido nuestro programa para hacerlo. José, muchísimas gracias por estar ahí y bienvenido. Hola, José. Hola, Rodrigo. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Quisiéramos que nos cuentes cuánto fue que tú ingresas al aposento alto. ¿Cómo así, por propia voluntad, alguien te comentó? ¿Cómo llegas tú a estar al lado de ellos? ¿Cómo llegas tú a estar al lado de ellos? ¿Cómo llegas tú a salirte de la iglesia? Vi demasiado cómo me sentía utilizado. Sentía que les importaba que llegue a mi meta económica y sobre todo ganar mucha gente. ¿En qué consistía esa meta económica? ¿Qué tenías que hacer tú? 70 dólares semanales. 70 dólares semanales era la mínima cuota que ellos te exigían para ser parte de ellos, ser miembro de esta iglesia. ¿Qué cosas raras veías tú? No, Rodrigo, era así. Nosotros empezábamos en la iglesia, nos instruían en institutos bíblicos, enseñanzas, nos capacitaban y luego nos preparaban para líderes. Entonces, nos mandaban a una casa y en esa casa, donde nos mandaban, teníamos que conseguir 12 personas. Y las 12 personas que teníamos, teníamos que llegar a un reto semanal de 70 dólares. Y esos 70 dólares teníamos que ver de dónde pagarlos, haciendo polladas, tamales, lo que se pueda dar, ¿no? Y a veces nos preocupábamos porque no llegábamos. Y si no llegábamos, nos ponían, nos ponían como que éramos eso, o nos quitaban el cargo, el rango. ¿Y en qué usaban ese dinero? Nos detituían de líderes. ¿Ese dinero que todos daban, en qué lo usaban supuestamente? No lo sabemos. ¿Ellos nunca daban cuentas de qué utilizaban el dinero que ustedes conseguían, el cual les exigían conseguir, incluso con quitarnos del cargo que desempeñaban, si no alcanzaban esa cuota establecida? ¿No te daban ninguna explicación de lo que hacían con tu dinero? Es que, es que muchos, muchos, ahora estoy viendo que se evocan en los diezmos las ofrendas. No eran solo los diezmos y las ofrendas. Era el Pro Templo, que es una cuota semanal de 70 dólares de cada líder. Aparte del dinero y de la poca información que se daba acerca de lo que a ustedes les costaba recaudar, ¿qué otras irregularidades te hacían ruido ahí dentro? ¿Qué otras cosas te decían, esto de ninguna manera tiene que ver ni con Dios, ni con la fe, ni con lo que ellos dicen predicar? ¿Qué otras cosas te echaban para atrás? Muchas cosas, nosotros no se preocupaban por nuestra salud, por nosotros, se preocupaban en el dinero, se preocupaban en captar más gente, en abrir más casas, en hacer más cultos en las casas, porque los servicios no solamente eran los domingos, la mañana, la tarde y la noche, sino que también eran los servicios los martes, jueves en las casas y se recaudaba ese dinero. Pero no sabíamos a dónde iba porque no había nadie que fiscalizara ese dinero. Pero aparte de ser predicadores, teníamos un coordinador o un supervisor encima de nosotros. Era como que tener presidentes, vicepresidentes y así, etcétera, dentro de la iglesia. Y cada uno, conforme va llegando a su red económico, va subiendo de rango. Era la estrategia que manejaba la iglesia. Y ya me cansé, me había cansado de tanto estrés de ver cómo conseguir el dinero, el pro templo. Y yo creo que muchos, muchos han dejado el cargo, muchos se han ido atrás, ya no van a la iglesia, así como yo. Y muchos jóvenes dejaron sus estudios, dejaron la universidad, porque, como dicen ustedes, nos lavaron el cerebro. Ahora, fuera de lo que respecta... Perdimos, perdimos parte de nuestras vidas. Fuera de lo que respecta a la parte económica, ¿qué concepto tenía usted con respecto al señor Santana? ¿Ha visto ahora una nota donde sale una supuesta amante hablando con él de una forma que daba lástima y a la vez cólera? Ese tema, sinceramente, yo me he quedado sorprendido, porque yo sí admiraba al pastor Santana, lo respetaba, porque era una persona de perfil bajo desde cuando empezó, nunca dio escándalos, hasta lo que último recién ha salido en los medios. Pero, ¿y estas fiestas que hacía él en donde había un exceso de egocentrismo, que ponía los vasos con fotos suyas, las normas, vestido de rey, con el dinero, encima del traje? ¿No le llamó nunca la atención, don José? En cualquier momento, si alguien del panel quiere intervenir o hacer una pregunta, el escenario es suyo. ¿Sí, José? Cuando esas fiestas que hacía en la celebración de su cumpleaños, yo ya me había retirado, cuando, eso creo que lo hizo hace dos años, yo ya no estaba en la iglesia, yo me había retirado. José, quiero hacerte una pregunta, José, sube el retorno al pastor, por favor. José, quiero hacerte una pregunta, ¿cuánto tiempo estuviste en la iglesia, haciendo esto que tú estás mencionando? ¿Cuántos años? Casi, aproximadamente, ocho años casi. ¿Y quién te obligó a quedarte esos ocho años? Haciendo la labor. ¿Alguien te obligó a quedarte? La familia, los mismos miembros, los mismos pastores. Pero tú te quedaste por una decisión propia. Sí, porque decía que era la voluntad de Dios estar ahí. Y te pregunto, si tú no dabas el diezmo, ¿te prohibían la entrada a la iglesia? ¿Te prohibían escuchar el mensaje de la palabra de Dios? Castigo. ¿Sí o no? No te prohíban la entrada a la iglesia, pero creo que había un seguimiento de diezmo. ¿Te hubieras ido a los dos días? ¿Eso no puede ser la culpa de él? No, yo me quedaba porque estaba haciendo la obra de Dios. Pensé que estaba haciendo bien. A veces uno tarda, no todos manejamos los mismos tiempos en realizar, en darse cuenta de algo, ¿no? A veces uno dice, ¿será mi percepción? ¿Será que esta gente que predica esto es capaz? O sea, igual pasa con las violaciones, con la pedofilia, con todo lo que vemos. A veces uno dice, no puede ser que esto esté ocurriendo, tiene que haber un error. Lo que sucede es que uno hasta el final intenta pensar que es mentira, ¿no? Estamos fuera de un caso común. Estamos frente a una persona, ese pastor, que tiene unos rasgos psicopáticos, que utiliza la culpa, el chantaje emocional. Narciso, me parece también. Todo psicópata es narcisista, pero no todo narcisista es psicópata. Ahora, el psicópata tiene daños severos en el área de la conducta, en el área del afecto. No siente culpa, no siente vergüenza, no siente remordimiento. Y ahora, manipula. ¿Qué es manipular? Manipulamos objetos. El señor camarógrafo está manipulando el objeto. Cuando este psicópata manipula a las personas, se considera más inteligente que las víctimas. Y aquí no viene lo que dice el caballero, ¿ah? Que la víctima tiene la culpa. No, la víctima está bajo un dominio de seducción. El psicópata es altamente seductor. ¿Por qué? Porque a través de los estudios hemos llegado a una conclusión, que el psicópata tiene una inteligencia normal a superior. Por lo tanto, puede establecer estrategias y de esta manera someter a su víctima. Ahora, es muy complicado cuando te llegan a controlar la mente a cualquier nivel económico, social, porque eso sucede. ¿Qué edad? De ahí liberarte de eso. Por supuesto. ¿Qué es lo primero que hacen estas personas? Ojo, estamos hablando de un psicópata integrado, una persona que va a parasitar tu vida. No te va a matar físicamente, pero va a matar tu psiquis, va a matar tu tezima. ¿Qué es lo que hace esta persona cuando llega a tu vida? Primero te seduce. Se muestra como aquella persona que tú necesitas. Esto lo hacen muchos líderes políticos, muchos líderes espirituales y muchas personas que quieren parasitar la vida amorosa de la otra persona. Luego que te han parasitado, luego que te han seducido, viene la inoculación del miedo al abandono. Es decir, te dicen, no vas a formar parte de mi vida o no vas a formar parte de este grupo. Con eso se genera una adicción afectiva. Claro, te sientas excluido, que algo ha fallado. Y en ese caso todo es con un fin económico. Por supuesto, porque se ha demostrado también en el tiempo, a través de las investigaciones, que estos psicópatas, estas personas con estos rasgos psicopáticos buscan el poder. Les encanta estar como líderes espirituales, líderes políticos. Como gurús. Así es. Pero si se autodenominan reyes y dioses. Pero este no es el primer caso. ¿Qué tipo de amenazas recibía, José? Perdón, no te escuché tu pregunta. ¿Qué tipo de amenazas eran las más comunes, las que te hacían? Los destituían del rango a los líderes que no llegaban a su meta. Y bueno, eso era lo que mayormente nos afectaba. ¿Pero por qué te afectaba? ¿Por qué para ti era tan importante ser lo que eras en ese momento? ¿Qué satisfacción te daba? Porque alcanzaba, teníamos la visión, teníamos la meta de llegar a ser pastores. Ah, ok. Abrir obras en provincias, en otros lugares, y nosotros teníamos ese deseo de llegar. Y si no llegábamos, nos cumplíamos con nuestra meta semanal, no éramos buenos líderes. Y cada seis meses hacían una fiesta donde condecoraban a los supervisores ganadores de su economía. Digamos que cada distrito, un supervisor se encargaba de un distrito. ¿Cuántos distritos hay en Lima? Una consulta, José. A nivel de organización, ¿cómo era el recaudo de dinero de los diezmos? ¿Ustedes recibían algún tipo de comprobante o algo? ¿Les daban un tipo de registro? Sí, nos entregaban un ticket, un voucher. Sí, un control, un ticket, un voucher donde era el comprobante de los diezmos. Los diezmos solamente es el 10% del sueldo, ¿no? Del sueldo que recibimos cada uno. Ahora los obreros que se metían a tiempo completo, porque había personas que habían dejado sus casas, sus familias, sus trabajos, y se metían a trabajar a la obra a tiempo completo. ¿Pero y cómo? ¿El sueldo de qué? ¿El pastor les daba un sueldo? ¿La retribución? No, pero los llamaban a tiempo completo para trabajar a la obra. ¿Pero y de qué vivían? Ahí comían en la iglesia. Claro, es una escritura de clavitud. Es como una escritura de clavitud. Era como una pensión completa. Mi pregunta iba un poco para cerrar el tema, o mejor dicho, a borrar el tema, en cuanto de que justamente prometen o arman de alguna manera el poder llegar a cierta meta, como en el caso de quererse apropiar de la esplanada del Estadio de Alianza Lima. Y del estadio. Claro, pero más allá de eso no es el fin tanto, sino para decirse que fuese como un disfraz, una justificación para poder hacer un recaudo y mover de alguna manera las voluntades, ¿no? El punto donde se ha recaudado más dinero no es en las oferencias, en los diezmos. Yo creo que ha habido cinco veces mayor en los protemplos, porque son 70 dólares semanales y son más de mil líderes que tiene la iglesia. Claro, 70 dólares semanales por vos. Sí, te escuchamos. Una breve pregunta, José, como si estuvieras en una consulta legal. José, ¿de alguna manera se te hacía promesa de alguna especie de retorno de lo que tú estabas aportando en el caso de que no subieras, y lo digo con mucho respeto a la institución religiosa, en el caso de que tú no llegaras a ser parte de la obra de Dios, ¿se te hacía una promesa como que se te iba a retornar ese dinero o que se lo iban a quedar? No, no teníamos ningún tipo de control del dinero, solamente teníamos que cumplir, entregar el dinero, y nosotros no nos importábamos nada. O sea, solamente en los aportes de los líderes semanales, en total eran 70 mil dólares semanales. Ahora vamos a ver si su NADO está regulado con su NADO o tiene algún tipo de control. Ahora, José, fuera de lo que estamos hablando de lo que es... 280 mil dólares al mes. Fuera de lo que estamos hablando de lo que es la plata, la parte económica, hemos visto en distintas notas que se hacen del pastor decir, por ejemplo, de que está justificado de que uno le puede pegar a su mujer hasta cuatro veces. Cuatro oportunidades tiene para pegar y no le pasa nada. ¿Tú habías escuchado ese discurso mientras que tú eras parte de esa iglesia o también te ha sorprendido escucharlo actualmente? Jamás me sorprendí a escucharlo. Nunca en mi vida pensé que ibas a salir de esa iglesia. Yo quiero decir algo para que quede claro. Eso que tú acabas de mencionar de que el hijo del pastor Santana o del señor Santana mencionó que se le podía pegar cuatro veces a una mujer, la Biblia no dice absolutamente nada. ¿Y por qué la gente lo cree? Es una idea del Señor, pero la Biblia no dice nada. O sea, lo que yo quiero es que la gente no crea o piense que los cristianos evangélicos promovemos que se le pegue a la mujer. La Biblia dice que tienes que amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Pregunta, si la gente tiene la Biblia en sus casas, ¿por qué le creen a este pastor que dice semejante barbaridad? Una actitud mesiánica. Por fanatismo. Por fanatismo. Que le pide dinero a todos los líderes. Esto ocurre, permíteme, esto ocurre como un fanatismo. Esto, para mí, de mi punto de vista, vamos a romper un paradigma. Esto es un fanatismo. El fanático hace de todo por su grupo humano. ¿Estamos de acuerdo? Si yo soy hincha de la U, estamos viendo lo que está pasando en las barras. Hincha de la Alianza de Cristal, estamos testigos de lo que está pasando. No todos. No todos. Pero está ocurriendo. Disculpe, permíteme. Eso es el problema del señor que generaliza. Escúchame. Remigio, tú eres un bravado. Eso vamos a aclararlo. Remigio, es evidente de que ha habido balacera en la esplanada. Pero no fueron todos. No fueron todos. Pero usted está haciendo un error generalizado. Vamos a redondear. Permíteme redondear la idea. Vamos a ordenarlo. Hay una pregunta, José. No puede ser, José, que en los ocho años que tú hayas estado en tu iglesia, y parece que ser característica propia y única de la iglesia a pocento alto, porque así lo quiero creer y así debería ser, porque no todas las iglesias pudieran tener un líder como este. Y no todos los evangelistas. Escuchaste las prédicas que este señor ha hecho, que han salido en la televisión por calles y plazas. Nunca has escuchado algo así. Nunca has asistido a una prédica de este señor. Me parece que no has estado internamente metido en la propia actividad. En el mensaje. Ahora, me parece importante que más allá de estar, quizás, recibiendo la información, llegar también y que este debate sirva de algo. Claro. Y me parece gravísimo todo ese discurso que incentiva al odio, inclusive, sabe Dios, cuántas de las personas que lo han estado escuchando y que lo siguen son feminicidas potenciales. Homofóbicos también. Porque más allá, un ser humano, una persona, cuando tiene una creencia, es su límite, se rige en base a ello. Y si alguien me dice que una mujer puede ser pegada, maltratada, cuatro o cinco veces, la gente interioriza eso. Y si esto pasaba en el líder, el líder, entonces, el hijo será a la propia imagen y semejanza del padre. Claro. Entonces, ya... Yo invoco realmente. Y dígame, y los otros líderes, pastores que están en la misma iglesia, no estarán a imagen y semejanza del hijo. Y claro, pensando lo mismo. Voy a terminar, voy a terminar. Pero además, hay algo que él ya ha dicho muy importante. Este tipo de acciones, como la invasión del Estado de Valencia, Salima, etcétera, son pretextos para hacer una mayor recaudación. Ah, claro. Y millonarios. Mira, acá, yo sigo haciendo cuentas. Y solamente con estos mil líderes, al año, este se levanta tres millones trescientos setenta mil dólares. Mañana se le ocurre comprar Machu Picchu y también va a ser una obra y todo lo demás. Voy a terminar esta idea. Por favor, doctor. Muchísimo, ese tipo de manipulaciones, porque el derecho penal no se hace, disculpando la expresión, no se hace bolas. El engaño, la defraudación, la estafa, se basan precisamente, señores... Voy a terminar mi idea, por favor, doctor. Esto ocurre en todas las iglesias. Estamos llegando a un entendimiento que sí. En todas las iglesias. Pero déjame, me permite, por favor. Si tú eres pastor, deja hablar a una persona. No te voy a dejar hablar a una persona. No vamos a llegar a ninguna parte. Si generalizamos, no llegamos a ninguna. En todas las iglesias. Tenemos que precisar. En todas las iglesias, incluye la que yo predico. Me permite terminar, ya que... Pero habla con propiedad. Ya que, ok. Pero habla con propiedad. Ya que hablas mucho, permíteme hablar. Escucha, Diosito nos da los dos oídos y una boca. Pero no escucho conferencias. Voy a terminar. A ver. Tú estás diciendo, toma las iglesias. Ya está. Todas las iglesias. Ya está adjetivando. Algunas iglesias. Permíteme. Una cosita que yo venga acá a compartir ideas, a llegar a un análisis. Acá no estamos juzgando. Estamos juzgando. Tienes que retractarte. Estamos llegando a un análisis. El hecho de que tú me adjetivices, directamente me estás... Todas las iglesias. Yo estoy diciendo que en la mayoría de casos... Ahora que estás corrigiendo. Perfecto. En la mayoría de casos... Con la gente que va a tus conferencias, corrígete. Si no, no van a ir. Y no le vas a poder cobrar mal. El líder siempre se retracta cuando comete un error. Y lo acaba de cometer. Y no es soberbio. Ok, lo estoy aceptando. Voy a redondar la idea. En la mayoría de casos, esto no es un tema de iglesia católica, evangélica, cristiana. Estamos dando cuenta que ocurre en todos. ¿Verdad? Punto uno. Punto dos. Legalmente hay evasión de impuestos. Hay evasión de impuestos porque no hay recibo de la... Estamos hablando de millones de dólares. Dejeme terminar. Punto número tres. ¿Sabían ustedes que el cardenal del Perú recibe alrededor de 18.000, 15.000 soles mensuales por decreto del Estado? Que los monaguillos también reciben un sueldo de 2.000 soles, de 1.000 soles. Pero no confunda porque... Pero no, no. Estoy hablando... Permíteme. Estoy hablando de un tema legal. Un tema de Suná que usted mencionó. Claro. Ok. ¿Que hay mucho dinero que está en juego? Sí. Son 10%. Una iglesia tiene que subsistir de algo. ¿Tu iglesia sucesite algo o te regalan la plata? ¿Tus conferencias son gratis? No. Te estoy preguntando a ti. No, no. Son pagadas. No, pero acá hay formalidades. No, pero acá hay formalidades. No, pero acá hay formalidades. ¿Tú sabes que la iglesia evangélica se va del impuesto? A ver, señores, discúlpenme. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal la información? Pero hablemos uno por uno porque si no nadie va a entender. Voy a terminar. Señores, un charlatel. A ver, por qué me importa. Normalmente preguntaba el detalle, preguntaba el antecedente, preguntaba el antecedente sobre lo que es la formalidad para captar donaciones, ingresos. Dios, disculpe con todo respeto, pero me parece que si usted comienza a comparar este caso que tiene muchas aristas y de alguna manera la vemos, ya de una manera indirecta, que hay muchas informalidades, no me parece correcto. Pero él, yo te pregunto. Organizaciones formales, inclusive al catolicismo, donde la iglesia católica está subvencionada por el gobierno, pero está dentro de un marco legal. Este señor, sencillamente, no se lo va a poder demostrar, ni él tampoco puede demostrar cuánto dinero ha venido captando de hace mucho tiempo. En algunos clubes, yo no digo alianza, pero en algunos clubes... Para cerrar, no podemos comparar este caso, que inclusive tiene connotaciones de seducción de todo caso que la fiscalía tiene, puede inclusive empezar a actuar por oficio e invoco y aprovecho, al Ministerio de la Mujer que investigue ese tipo de discursos, ¿correcto? Que va en contra. Ya, ya. El Papa Francisco se ha declarado a nivel mundial que él está apenado por todos los casos de violaciones que han cometido. Esa Argentina no existe alusión negativa a la Argentina, por si no te acordás, ¿no? Señores míos, acá el análisis llega a una conclusión. Si tú no eres concruente con lo que dices y con lo que predicas y con lo que haces, tarde o temprano, ya sea por un celular, ya sea por un audio o ya sea por tu propia consulta, vas a caer. Claro, pero tenemos que precisar, precisar. Pero yo tengo una pregunta, Eli, en base a lo que tú dices. Si yo dijera todos los clubes de fútbol del Perú... Pero ya se retractó. Le dan entradas a la barra. Hay un refrán que dice... Tú dirías que no. Y responsabilizamos a todos, no hay disculpables. Está bien, pero ya se retractó, no hay que seguir dando vuelta a eso. ¿Podría decidir algo, por favor? No, vamos a hacer lo que... Un momentito, si me da unos segunditos, por favor. Creo que nos estamos alejando del tema y la intención es aportar al público. A ver, cuando hablamos de esta predica de este pastor que decía que era permitido golpear a la mujer, escúchame este mensaje, perdón. Existe lo siguiente. Dentro de los estudios de la psicología hablamos acerca de sublimar. ¿Qué es sublimar? Es convertir en permitido aquello que está prohibido moral y socialmente. En este caso, si por ahí alguna de las devotas, alguna de las fieles, es una persona masoquista, va a permitir que se le golpee porque dice, en nombre del señor me puede golpear. Esta es estrategia. Porque le cree. Exacto. Necesita creer. Esto se llama el juego de la complementaria del psicópata. Entonces, estos casos hay que estudiarlos y considero que así como existen los sacerdotes que estudian muchos años y pasan muchas evaluaciones psicológicas, las demás doctrinas, las demás religiones, es necesario que estas personas que lideran y llevan a su cargo tantas personas también pasen por una prueba psicológica. Porque estamos viendo este tipo de casos no solamente aquí en el Perú, sino en todo el mundo. José, ¿presenciaste algún tipo de abuso? ¿Fuiste testigo de algún tipo de abuso o a ti también? O sea, no solamente que viste hacia otra persona, sino en primera persona. ¿Abusaron en algún momento de alguna forma de ti? José, ¿cuál era tu rollo, tu discurso para convencer a la gente que te dé dinero? El pastor se basaba en la escritura bíblica que decía que los hijos de Dios tienen que reunir de la casa sus collares, sus joyas, todo, y levantar casa a Jehová. Entonces, ese era el texto donde nosotros nos enfocábamos. Pastor, ¿podría aclararnos eso, por ejemplo? Sé que es conocedor de la Biblia. Supongo que el Señor te dirá que hay una sola referencia en la Biblia con relación a lo que Él dice y es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Dios le dice al pueblo de Israel que despojen a los egipcios de todo lo que era oro y plata y con eso construyeron el templo. De ahí a que nosotros le prediquemos a la gente que traiga joyas. De ninguna manera, yo no lo he visto nunca. Tengo 32 años de pastor. Nunca lo he visto, nunca lo he escuchado. Ahora, José, ¿tú tienes claro de que estabas equivocado? ¿O tú simplemente ya no sigues a ese pastor porque ya no estuviste a gusto? Pero lo que él predicaba, ¿tú lo sigues pensando? Ahora estoy congregando en otra congregación, otra iglesia más pequeña. Pero yo, como dice aquel pastor que está con ustedes, no todas las iglesias son iguales porque el método que tenía el aposento alto era un método más que todo financiero. Recién me di cuenta porque fui a visitarnos hace poco y veía que los niños también estaban diezmando. En este juicio de... ¿Los niños? ¿De qué forma? Explícanos, José, ¿de qué forma los niños intervenían en esto? Yo visité el aposento alto hace un año y me llevé una gran sorpresa. El culto estaba lleno y había una cola de niños en una ventanilla. Y yo le pregunté, ¿pero para qué era esa cola? Y me dijeron, no, que los niños están diezmando. Pero, ¿cómo? ¿Dónde se ha visto? No, que tienen que aprender de pequeños para que les quede la costumbre cuando crezcan. Pero si ellos no trabajan, ¿de dónde diezmaban? De sus propinas, de sus propinas, de sus domingos. Bueno, pero... Así es. Pero con todas estas irregularidades que se están haciendo públicas. Eso es lo que yo he visto. Eso es lo que yo he visto la última vez. Rodrigo, ¿sigue con impunidad? Hay que tomar en cuenta algo. Que cuando ocurre la invasión ilegal a la esplanada, a las dos y media de la mañana aproximadamente, los vecinos y las personas, ya hay videos, reportaron que ingresaron con niños y con ancianos. Y que es la autoridad, en este caso la policía, el que les invoca que por favor retiren. Entonces, esa es una muestra que esa organización no tiene ningún tipo de miramiento y sencillamente es una organización que pareciese manipula por la falta de carencias emocionales. Pero ¿cómo convencen ahora? ¿Cómo convencen a tanta gente que los sigue? Porque muchos de ellos no deben de estar mirando y no deben de estar diciendo, ¿ustedes qué saben? ¿Qué están hablando? Y así no es. Es más fácil dominar a un grupo de personas que a una sola persona. Cuando la persona está en grupo, pierde su capacidad volitiva, por la vergüenza a la desaprobación del grupo. Cuando quieres dominar a uno, es más difícil porque el otro te va a enfrentar. Quiero responder la pregunta que estaba haciendo Charo, me parece. ¿Por qué soportaste durante ocho años? Porque la víctima está herida en su yo interior psicológico. La víctima ya no piensa, ya no siente, ya no actúa por voluntad propia. Le entrega su poder. Ahora, lo más grave es que cuántas agrupaciones similares estarán actuando en ese momento en todo el país. Y eso por todo el mundo, porque ha sido posible por el tema de la esplanada, del club, que ha habido todo un... Cementario, el derecho ha encontrado esto, por ejemplo, en los negocios piramidales, en algunas iglesias, no en todas, en algunas entidades. Y lo tiene clarísimo, dice simplemente que cuando hay un engaño, desde el inicio ya sabe que la persona no va a poder cumplir con esa meta económica. Estamos hablando de una estafa que es penada entre seis a ocho años. Sin embargo, si es que no hay un engaño, simplemente se le ocurrió, se arrepintió, pongamos algún mal pastor, se arrepintió y se apropia de eso. Entonces ya estamos hablando de una apropiación ilícita y es penada de tres a tres años. Ahora, ¿qué cosa? Nadie va a hacer nada con todo lo que estamos viendo. Pero amigo, ¿de quién es el señor Santana o goza de la misma impunidad? Ahora va a venir lo que nosotros los comunicadores para responder a mi amigo Cristiano. Yo soy periodista de profesión, cinco años, cinco años, felizmente, porque cada ser humano es diferente. Cinco años de profesión y felizmente que... Y tú eres un charlatán, yo no... Una pregunta para José. Disculpa, déjame terminar. Ella me está insultando. Si caemos en respuestas personales... No, vamos a aportar. Es que no es conmigo, amigo, es con la gente que está siendo estafada en la calle. O sea, por eso, déjeme terminar. En este caso particular, los comunicadores, los asesores como yo, yo asesor es político, asesoro gente también, vienen en lo que se llama comunicación política, lo que está ahora trabajándose en todos los países, los comunicólogos se llaman posverdad. ¿Qué es la posverdad? Es la emoción, la mentira de la emoción. Después de esto, ¿qué va a pasar? ¿Va a salir estas personas sentirse en plan de víctima? Me están estafando, me están mintiendo, están criticando, quieren que esta iglesia caiga. Ese va a ser el argumento de estas personas para los cuales de víctima pasan a victimarios. Pero qué mejor que escuchar al propio José. Cuéntenme, don José, ¿cómo era el tema de los niños? Esta cola que hacían, que les obligaban a dar su dinero. Y a la tercera edad también. ¿No? Y también a la gente de la tercera edad. ¿Qué era lo que usted veía? Cuéntenos, por favor. ¿Y usted se siente víctima o no? Bueno, sí, ahora sí. Me di cuenta porque ahorita estoy con un pastor que me está ayudando espiritualmente. Y estoy muy bien. Estoy recuperado. Y espiritualmente mi forma de pensar es estable. Y mi congregación también está avanzando. Como usted dice, pastor, no todas las iglesias son iguales. Y José, tú, sabiendo de todas esas irregularidades, nunca fuiste a ningún autor. ¿Alertar? ¿Alertar a alguna autoridad? ¿Alertarlo? Bueno, todos estaban de acuerdo con lo que se hacía adentro. Era ya una organización que tenía que mover lo económico. Era más lo económico. Y si estábamos enfermos o algo, igual teníamos que salir a predicar. Pero usar a niños para esto, José, usar a niños para esto, en ningún momento tú interveniste, no le dijiste nada. ¿Cuál fue tu reacción al ver a niños dando lo que tenían? El tiempo, el tiempo, el tiempo que yo congregué, los años que estuve ahí, no había diezmos para niños. Cuando yo volví, recién he visto ese sistema, hace poco. José, una consulta. En este caso, algo muy breve. En realidad, respeto de verdad, sinceramente, tu religión y me parece genial. Pero en el derecho a procesar al penal, si es que tú no participas como testigo, un caso así se va a caer. Si tú puedes, te lo digo como abogado y como ciudadano, ve a una autoridad, como dicen aquí los colegas, a denunciar esto. Porque si en un testigo de cargo, esto se caería en realidad. José, una consulta. ¿Has tenido antecedentes quizás de otras personas como tú que han visto o que han querido denunciar? ¿O que lo han denunciado y ha habido algún tipo de coacción o algún tipo de castigo? Hay muchos que se han retirado ya por lo del pro-templo. Porque el pro-templo, supuestamente, se hizo el pro-templo con la finalidad de que se construya el templo. Pero cuando el templo ya estuvo construido, siguieron pidiendo y nos sorprendimos. ¿Pero por qué siguen con el mismo sistema si el templo ya está hecho? Yo te quiero hacer una pregunta. Pero siguieron con ellos con la idea de que hay que tener radios, televisión, con otra visión. Y por eso seguimos con el sistema. Claro, siempre va a haber algo. José, yo quiero hacerte una pregunta. Yo creo en las ofrendas y en los diezmos, tal como dice la Biblia. Y no tengo ninguna vergüenza ni temor para decir eso. Yo también, también, pastor. Pero yo te hago una pregunta. Así es. Si una persona que no diezmaba, una persona que no ofrendaba, entraba a la iglesia, ¿sonaba alguna alarma? ¿No te dejaban entrar? No, no, para nada. Ok, quería saber eso nada más. Es voluntario. No, no, para nada. Pero lo que sí he visto y ha pasado con alguien cercano es que no podía diezmar. Y cuando esta persona se enfermó, la iglesia no le ayudó. Porque no estaba... No se los utilizaban. 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 En un escenario de violencia. Esta vez, hinchas de Alianza Lima y El Cristal se enfrentaron con palos, bombardas, piedras y hasta disparos. Toda una batalla campal. El partido se iba desarrollando y esto no le importó a los hinchas, quienes durante el encuentro, ellos hacían de las calles Aptau y García Naranjo, tierra de nadie. A pocas cuadras del estadio, se convertiría en el escenario donde los hinchas no perdonaron a nadie. Los heridos estaban en el suelo. Una situación incontrolable. Por esos motivos y las faltas de garantía, el partido tuvo que ser suspendido. Problemas afuera. La policía, utilizando bombas lagrimógenas, iba dispersando la turba por la calle Isabela Católica. La policía montada también tuvo que calmar la situación, en donde más de un disparo causó el terror de todos los asistentes. Este enfrentamiento dejaría a ocho personas heridas. Cuando nos volvamos a encontrar y enlazados directamente desde el Estadio Matute, en la victoria, nuestra reportera Marielena Cartagena, para hacer un enlace en directo. Nos separamos unos minutos. Recuerda, tenemos una línea también abierta para ti, es el 219.043. Ahí, a través de tu Instagram, con Gion, bajo mi Instagram, miren el Instagram, miren el Twitter, usando la misma dirección. Arroba Ron González L. Cinco minutos de publicidad y volvemos, enseguida. Este tema, basta de violencia, dice en la portada de ese diario, todo es por bronca entre barras, se suspendió en Alianza 1, Cristal 2, hoy se reanuda, cotejo pero sin público. Siguiente diario, por favor. El Bocón. ¡Violencia nos golea! Siguiente diario, por favor, señor director. Terror y sangre en Matute. Barrista de Alianza Lima y Cristal se agarran a balazos. Hay cinco heridos, uno de gravedad por disparo en la cabeza. Siguiente, por favor. Corre bala en Matute. Ocho heridos deja tiroteo entre malos hinchas de Alianza y Cristal. El partido queda suspendido. Vamos a enlazar desde la victoria, que está ahí en el estadio de Matute, nuestra reportera y compañera Marielena Cartagena. Marielena, estás al aire, bienvenida. Hola Marielena, hay que aclarar que ya jugaron esta mañana. Buenas tardes, Rodrigo. Sí, buenas tardes y buenas tardes, Rodrigo. Si nos encontramos exactamente en los exteriores del estadio Alejandro Villanueva, en la victoria, el estadio Matute, hemos podido llegar ya hace un buen rato y encontramos a un grupo de barristas, un grupo de hinchas, conversamos con ellos antes, antes, claro, estaba sin cámaras, en mano, y ellos prefirieron no hablar porque no se quieren exponer más, quizás por todos estos inconvenientes que vienen teniendo ya la hinchada, pues, ¿no? Bueno, ayer un tiroteo que dicen habría dejado casi ocho heridos después de este enfrentamiento de malos hinchas de Alianza Lima con los de Sporting Cristal. Bueno, quisiéramos que la gente acá, representante de la Alianza, nos den una explicación por qué llegamos a este nivel de violencia. Claro, a ver, en primer lugar, creo que con mucho respeto habría que corregir el titular de la nota. La violencia no ha sido en Matute, la violencia no ha sido en el estadio. La violencia se ha originado horas, muchas horas antes, en los alrededores, a un rayo de más de cinco cuadras. ¿Y por qué motivo? El cual también tiene que investigar las autoridades porque ha habido una falta de vigilancia, una falta de una aplicación de los sistemas de seguridad que generalmente en todo partido, ¿correcto? Se realiza, que son hacer una serie de perímetros de cercos. El origen es simplemente como yo pretendo interpretarlo, de acuerdo a los hechos y de acuerdo a la legislación y a la determinación de la Comisión Antiviolencia. No pueden haber en partidos de U, Cristal, Alianza, dos barras. Segundo, cuando hay partidos de Cristal U, Alianza U, etc., siempre la policía pone vallas 500 metros antes del ingreso de los estadios nacionales, cualesquiera que sea el estadio. En esta oportunidad, la Policía Nacional, en vez de poner vallas, controles, no hubo ningún control. Segundo... ¿Por qué? No entendemos por qué. Ese es un tema que hay que investigar. Yo voy a dar mi primera conclusión. Yo no administro Alianza, no tengo que ver nada con la administración. Ojo, yo represento a la Asociación Blanquiazul. No solamente no pusieron vallas, sino que acompañaron a la barra de Cristal a 500, 600 barritas. Lo acompañaron, lo cual ya, segundo, está mal. Tercero... Pero le estamos echando la culpa a la policía. Tercero, ahora acabo. Tercero, no hubo ningún control en ingreso. Se conoce bien cuáles son los barristas. No hubo ningún control en ingreso. Y habría que investigar, como hoy día tú presentas tu DNI en Teletique, hay que investigar, la policía debería investigar quiénes fueron los que compraron. ¿Se fueron hinchas o fueron barristas? Ahora... Y cuarto, permitieron el ingreso. Ahora... Quinto, los disturbios estuvieron lejos de los 500 metros que son el área de responsabilidad de Matute. Aquí, inclusive, el fiscal... Hubo tan poca dotación de policía nacional que cuando el fiscal ve los disturbios a 500 metros fuera del área de responsabilidad de Alianza Lima, tiene que sacar a los policías que cuidaban el interior de Matute. El fiscal ordena que se vayan, se paran fuera, ¿correcto? Y tiene que suspenderse el partido porque ya no hay seguridad para el árbitro. Por eso se suspende. ¿Por qué fue la trifulca? Ok, fue en las afueras del Matute. Hay algo que precisar y hacer una línea de tiempo. Las entradas, el club lo anuncian, la venta de entradas lo anuncia el día miércoles. Y es muy claro ya que esos partidos con la U, con Cristal y con Alianza, son catalogados de alto riesgo y ya se sabe que solamente se juega con hinchada local. Pero fuera de eso, a lo que tenemos que llegar es solamente eso. ¿Por qué no hacen algo con esa gente enferma que se mete balas por un partido de fútbol? Nosotros, como Asociación Blanquiazul, estamos trabajando hace ocho meses en un programa llamado Barrio Íntimo, para que en la Victoria tengamos un programa piloto en convenio con el Ministerio de Trabajo, Dirección de Juventudes, en convenio con el IPD, hacer el barrismo social. En donde estamos marcando espacios en los diferentes segmentos sociales y en los jóvenes para poder crear pymes culturales, pymes gastronómicas, etc. Estamos en pleno trabajo. Sí, pero mientras tanto, ¿qué hacen con los que ya existen? Mientras tanto, aquí, el ministro, que ha declarado, sin conocer, porque yo he estado en matute, yo me mezclo con la barra, yo me mezclo con la gente, yo me mezclo con la gente sencilla y normal y modesta, ¿correcto? El ministro ha declarado que es culpa de la Administración de Alianza Guarda Polestino. No, señor ministro. Aquí hay una responsabilidad política. Hay una responsabilidad política porque se ha debido respetar las órdenes, los dictámenes de la Comisión Antiviolencia. Se ha debido dar la dotación específica porque la policía no puede autodotarse y decirse yo voy o no voy o cuántos vamos. Es el Ministerio Interior. Entonces, aquí hay una responsabilidad política, parece ser. Aquí no hay responsabilidad de la Administración de Alianza. Y esta cosa sucede, obviamente, porque no estamos librados de que hay 3, 4 delincuentes que utilizan por vacíos emocionales o por falta de identidad este tipo de afiliaciones a las bases. Vamos a hacer un paréntesis, por favor, porque don José nos está esperando para continuar con el tema del señor, esta palabra le queda bastante grande, Alberto Santana. Pero antes vamos a ver este pequeño audio, este pequeño audio, este pequeño extracto para debatirlo con este ex miembro del aposento alto que nos revela detalles de cuánto pertenecía a esta iglesia. Señor director, si lo tiene, lo vemos juntos, por favor. Ese p*** ya no sirvió para nada. Estaba inactivo. Estaba muerto. De pronto sintió deseos. De repente se puso como un quinceañero. Sarita, ven para acá, mamacita. De pronto él se puso en acción. Su p*** también comenzó a actuar. Este viejo que ya estaba muerto, revivió. Y al revivir, revivió también su p***. Aunque ya tu p*** viril se haya muerto. Y aunque tu mujer se burle de ti diciendo tú no puedes nada, tú no sirves para nada, ni tu p*** no sirve para nada. Aunque se burle tu mujer de ti, recuerda bien, si tú tienes fe, dirás muerto, resucita. Y ese va a resucitar. La defensa de esta desventurada muchacha irá hasta las últimas consecuencias. Bueno, ahí está José enlazado con nosotros. El señor en todo momento, por si acaso, hacía referencia a su miembro viril. José, yo quiero saber si mientras que tú pertenecías a esa iglesia, tú escuchabas ese tipo de prédicas o discursos. No, solo era un son de broma, poderle picardía al mensaje. ¿Eso es broma? ¿Te pareció que lo hizo de broma? Yo lo vi así, cuando estuve ahí. Ok. No, suena hilarante, obviamente, por la manera como lo dice y cómo lo aborda, pero yo no creo que lo haya dicho de broma. Pero, Rodrigo, yo quiero decirte algo. Yo, como dije hace 32 años que estoy dentro de la iglesia cristiana evangélica, estoy en desacuerdo casi con el 100% de las cosas que hace este señor, pero nunca yo en mi vida he escuchado a ningún pastor decir eso. Nunca, jamás. Y pongo a Dios por testigo de que nunca, jamás. En las iglesias se dan charlas de sexualidad, se dan charlas para matrimonios. Que está bien eso. Cuando se hacen esas cosas, los hombres por un lado y las mujeres por otra. Nunca una congregación abierta dando a hombres, mujeres, adolescentes. Pero nunca en mi vida yo escuché a un predicador decirse... Ahora es súper histriónico, ¿no? Que le diga a sus seguidores cómo le tiene que hablar a sus genitales. Por eso me parece una locura. Me parece un disparate. Y a mí me parece también un exceso de fanatismo ese de tirarse al piso con la Biblia por debajo y llorar y hacer todo un show, todo histriónico para tener a la gente captada agarrándose de la palabra de Dios. ¿Qué tipo de enfermedad le ve este señor? Esto se llama histriónismo, precisamente. Pero eso no es una enfermedad, ser histriónico. No, no. Lo que pasa es que los trastornos se pueden combinar entre sí. Si hablamos de un trastorno narcisista, un trastorno psicopático, un trastorno antisocial, pueden ir marcados también con otro tipo de rasgos, con otro tipo de trastornos. Ahí estamos viendo una buena dosis de histriónismo. Una persona que es capaz de dramatizar, tirarse al piso con la finalidad de conseguir lo que quiere. Bueno, pero a ver, también convengamos en algo. Todas las personas, o la mayoría, para no generalizar, toda la mayoría de personas que trabajamos de cara al público, ya sea usted que es psicólogo, todos los que movemos de alguna manera a un determinado grupo de gente, mayor o menor, o masas, para convencer, tenemos que tener una dosis de histriónismo y de manejo de público. Todos tenemos esa dosis de histriónismo. Yo creo que todos los que estamos aquí sentados, para ocupar el cargo que ocupamos, tenemos una dosis para poder comunicarnos para la gente. Pero cuando llegas al límite de tener en la Biblia... Muy bien, muy bien. ¿Cuándo pasa un trastorno? Cuando intentas, a través de esas tácticas, obtener algún beneficio de la otra persona. Cuando cosificas a la otra persona, cuando la conviertes en un objeto. En ese momento, eso ya comienza a convertirse en un problema. Charo, perdón, ¿tenemos esa parte donde él de verdad se tira el piso? Ojalá que la pongan para que sepan de qué estamos hablando. Cuando la tenga, la ponen. Es bastante... A mí me pareció fuerte y sobre todo, porque yo soy creyente, y me parece hasta falta de respeto, que con la Biblia, y que Dios, y que no sé qué. Es como que, o sea, no estamos hablando de que, ay, que Nicola por Chile, este chico, no sé qué. Es que una vez que el grupo ya está dominado, la persona, el líder, que es un abusivo, puede darse el permiso a hacer infinidad de cosas, forma su circo, forma su chico. Te normaliza. Claro, porque ya está todo permitido dentro de ese... Ahora, estamos hablando de lo que él tiene en su cabecita, pero la gente que las vemos en las imágenes con un fanatismo, con un fervor, con llantos, ¿qué podemos decir de todas esas personas? Las personas, la mayoría, no todos, no hay que generalizar como hemos quedado, están necesitando creer en algo o en alguien. ¿Y qué es lo que sucede en todo esto? Primero, la estrategia es culpar. Te culpan, te dicen que eres un pecador para luego venderte el perdón. Como eres la exclusividad, aquel que tiene el perdón, tú tienes que pagar un alto precio para ganarte ese perdón. Ojo, si no haces lo que se te dice, se te saca el grupo. Entonces, ahí empiezan esos códigos de conducta dentro de esas doctrinas que parece que... Ahora, el fanático es aquella persona que ha perdido su sentido de vida. Entonces, ya no es un devoto, ya no es un fiel, ya no es un índice. No se cuestiona nada, hace lo que le dicen. Porque el único... Como un robot. El único sentido de vida que tiene es lo que dice el pastor, es lo que hace el equipo de fútbol. Vamos a ver cómo se refiere él al tema de la infidelidad, cómo lo aborda y qué le dice a sus seguidores. Adelante, señor director. Si tú tienes a un hermano y este hermano está cayendo en... con uno, con otro, con otro, usted tiene que pasarle la voz a las autoridades de la iglesia para que las autoridades de la iglesia juzguen este caso, sancionen, disciplinen o expulsen a este hermano. Respecto a la... Si una persona dice, pastor, pero este hermano ya ha caído en... está cayendo en... con varias personas. A la cuarta... ya este hermano es expulsado, porque ya está cayendo con muchas hermanas. Como estaba aislada... Vivía sola. Como estaba... Vivía sola. Salen la... Salen... No, le pasa que estamos discutiendo si la palabra que dice era... ameritaba el pito. Yo digo, esa palabra sale hasta en la Biblia, ¿verdad, pastor? Claro, la palabra formicación. Pero quiero decir algo. Yo no sé si he venido para aclarar situaciones. El psicólogo recién decía que nosotros les hacemos sentir culpa a la gente y después le vendemos el perdón. La gente viene con culpa por cosas que sienten ellos. Nosotros no les hacemos sentir culpable. Y el perdón tiene que ver con la gracia de Dios. No la puedes vender. ¿Cómo te vendo yo el perdón de tus pecados? ¿Cómo hago? No tengo que ofrecerte, no tengo... Usted no sabe, pero él a esa gente sí, al parecer. Pero es imposible vender el perdón. Tú puedes hablarle a las personas... Pero eso me lo dice a mí que... Creo que estoy de acá, no... Medio sana. Y me dice, me siento mal por esto, por aquello, por otro. Yo te digo, la gracia de Jesucristo es suficiente para ti. Pastor Huérrez... Dios te quiere perdonar. Es que tú estás ahora generalizando. Lo que ha dicho el doctor no ha generalizado. Es decir, la característica y la acción para inducir al fanatismo de este tipo de líderes, entre comillas, es esa. Es decir, toman ese tipo de actitud para que dependan... Corregir el perdón. Claro, porque hay falencias en las personas y él utiliza, aprovecha... Pero no solamente porque todos en un momento tenemos, como dices, es verdad, pero la debilidad para que uno siga a alguien y darle, entregarle tu poder a un supuesto salvador, entre comillas. Yo tengo una pregunta. Siembran las culpas. ¿Pero tú podrías caer en eso, Yuyi? Yo no. ¿Y tú podrías...? ¿Por qué no? Porque piensa. Por eso, pues. Porque tenemos la cabeza medianamente amoblada. Que lamentablemente, muchas de las personas que asisten a esos grupos son personas que no usan demasiado su cabeza para pensar. Yo he ido a cuatro iglesias evangélicas. Miren, miren eso. Miren, ¿ah? Está la Biblia. Se tira el piso. ¿Podemos subir el audio, por favor? Ahí está. Claro. Inclusive... Pero, Pell, tú te acuestas temprano, pero yo que me veo todo, porque soy noctámbulo, y me veo todos los programas así de la medianoche, entonces la mayoría de canales que pasan cosas de iglesia hacen lo mismo. ¿Pero por qué no le ponen audio? O sea, que ahí tampoco es que él sea satanás. ¿Por qué no le ponen audio? Pero no audio es lo que hace él. Pero todos hacen lo mismo, lo de pare de sufrir y pare de llamar. Todos hacen lo mismo. Todos hacen lo mismo. Mira, miren el nivel de diccionismo, por favor, cuando llora, quiero que ponga. A orar, para poder sellar esta relación que Dios me autorizaba a tener conmigo. Que ese audio no, el audio del mismo Señor. Y hacen lo que se caen al piso y que te exorcizan, ¿no? Son una vergüenza, sí, sí. Cuando uno va a buscar ayuda, en ese caso una iglesia evangélica le mencionaba, yo he ido a cuatro iglesias evangélicas, he sido secular. ¿Qué es un secular? Uno que trabaja en una iglesia evangélica sin siendo, perteneciente a ese grupo. Yo he sido secular. Entonces, cuando uno recibe algo en beneficio, en ese caso tú vas a buscar tranquilidad, paz, perdón, encontrarte con ti mismo, pues obviamente uno va, te pasan el sobrecito y uno da lo que humanamente puede. Eso es una mentira, tú no puedes decir eso. He ido a cuatro iglesias, hijo. Bueno, habrá sido un mercado, no era una iglesia. Yo tengo consejería pastoral todos los días. Cuando la gente viene a mí, no le damos ningún sobrecito. Tranquilízate, tranquilízate que somos líderes. Estoy tranquilo. Tranquilízate que somos líderes y la gente nos está siguiendo y hay que dar un ejemplo. Líder de qué eres. No bajemos, no bajemos. Pero líder de qué eres. No nos rebajemos, no nos rebajemos. No me rebajo, me dio 1 metro 91. Todo ser humano es líder. Tú líder de qué eres. Necesita tener un título. Líder de qué eres. Pero dime de qué eres líder. El público tiene que buscar líder. ¿A dónde está tu grupo? Un ser humano, un ser humano es líder con su ejemplo. Líder de qué eres tú. Con su ejemplo. Pero líder de qué. Pero a ver, de repente, Pastor, usted en su iglesia, a ver, Pastor, de repente usted en su iglesia no hace como dice y él tuvo la mala suerte de caer en una iglesia donde efectivamente le pasaba un sobre. Habrán visto la cara de Gil, pero no es lo que nosotros hacemos siempre. Tranquilízate. Tranquilízate. Y si eres pastor, deje escuchar. Pero no me has dicho líder de qué todavía. Deje escuchar. Pero líder de qué. O no eres líder de nada y te estás vendiendo mal. Todos los seres humanos somos dioses. Todos los humanos somos líderes. Somos un reflejo de Dios. Somos el reflejo de Dios. El hecho de que tú puedas entregar amor a una persona te hace líder. No necesitas ser pastor. Para terminar la idea, mi caso particular, digo porque yo lo viví. Te pasan el sobrecito. Mentira. Tú vas, ay Dios mío. Por favor, invito a todos los amigos que nos están viendo, ingresa a mi página web. Ahí meterán a Smart o a la comunidad para hacer un grupo y desmentirle al amigo que parece que no está en la realidad de los peruanos. Es mentira. Para terminar. ¿Por qué mencionas a los peruanos y a los argentinos? ¿Tienes algún problema de xenofobia? ¿Me permites? No, pero tienes porque me llaman dos veces que lo mencionas. Conozco 26 países, conozco muchos países. ¿Y cómo viajaste? ¿Con qué plata? Con la mía. ¿La que gana de las conferencias? A ver. ¿Das recibo? ¿Das recibo a la gente? ¿Pagas impuestos? Pago impuestos y me da cólera y otros no paguen impuestos. Yo quisiera ver eso. Tengo mi empresa, pago impuestos, es dar mi recibo. Eres de todo, conferenciista, coach, empresario, contador, abogado. No me interesa a mí a qué iglesia has asistido. ¿Cuál es la iglesia que te pasa el sobrecito? Con nombre y apellido. Claro, que te diga cuál es la iglesia. Es importante. En la que yo trabajé, en la que yo labore, en la que tenía un programa de televisión donde he salido durante un año, queda en la avenida Alfonso Ugarte. Luego me iba de los siete, hay una de los siete, de los siete, siete evangelios, de los siete. Hay una de los siete. Perfecto. Te pasa en el sobrecito. Yo humanamente encontré una paz, una tranquilidad. Y con lo que tenía... No, o sea, yo asistí a Agua Viva y nunca me pasaron a mí ningún sobrecito. Es que no es cierto lo que está diciendo él. En el que yo fui, me pasaron el sobrecito. Tú pones dentro del sobrecito lo que humanamente es. La segunda vez lo puse. La tercera vez me obligaron a poner. Un momentito. ¿Te pusieron un revólver en la cabeza? No, pues hijo, me fui. Pero está diciendo me obligaron. Usa bien mis palabras. Te dice en ese momento, si tú has encontrado a Dios, has encontrado la palabra de Dios, tienes que ofrendar. Eso no es obligar. ¿No? Tienes no es obligar. Obligar es si yo le pongo una pistola en la cabeza y yo le digo... No, pero me imagino que te hacen sentir mal si no lo haces. Ok, entonces lo que hice, yo escondo cuando tú vas... Treinta segundos, por favor. Treinta segundos. Vas a un psicólogo. Voy a donde es Fernando. Él tiene un costo, un honorario, ¿verdad? Cien soles. Perfecto. Si yo voy a la iglesia, me ahorré cien soles. Ok, doy veinte soles, treinta soles. ¿De acuerdo? Y salí en paz, aunque no fuera el psicólogo. Salí con ese amor a Dios. Perfecto. Me encontré a mí mismo. Es una retribución que no necesita obligación. Uno no necesita que romper un paradigma, dar dinero, señora, para encontrar la palabra de Dios. Estabas perdido. No puedes encontrar la palabra de Dios pagando y ganándote el infierno. Atención, que hay jurisprudencia que dice que eso puede ser un delito de coacción. Ah, sí. No hay tiempo para... Bueno, creo que lo importante es llegar a algo y que las autoridades tomen cuenta de oficio de todas esas instituciones. Porque con todas esas irregularidades no hace falta solamente ser espectador y exhibirlo públicamente, sino tomar cartas en el asunto. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Gracias, Jorge. Es momento de darle paz a Karol, que tiene un importante consejo para ti. Cámara 6. Ya estamos juntos nuevamente y vamos a recibir a nuestros siguientes invitados. Y Ricardo del Zorro Supe, que los estás viendo en tu pantalla. Y Carla Tarazona. Además, al psicólogo Fernando Leiva, al psicoterapeuta Evel Carrillo. Y al conferentista y coach Jaime Terán, que se queda con nosotros aquí. Y yo no entiendo por qué, a pesar de que el sofá es grande, él no deja que corre el aire y se pega tanto a Carla Tarazona. ¡Para la toma! ¡Para la toma! ¡Ah, ya!